Los trastornos emocionales son causa frecuente de atención a nivel mundial. Las enfermedades mentales se han posicionado en primeros lugares como padecimientos frecuentes en las personas. En nuestra región, algunos de ellos, como la ansiedad, esquizofrenia y bipolaridad, son de los principales motivos de consulta en el SISAME de Colotlán, compartió el doctor Francisco Javier Ramírez Barreto, director del Instituto Jalisciense de Salud Mental. Las principales causas de atención tienen que ver con fenómenos de ansiedad, con trastornos de ansiedad, esquizofrenia, los trastornos depresivos, claro está, la bipolaridad. Y en los chicos, los trastornos adaptativos, ansiosos y el déficit de atención. Eso te diría que son como principalmente las causas de atención. Primero, los trastornos de ansiedad, seguidos de la esquizofrenia y después los trastornos depresivos. Sería como esos tres los que más se ven en consulta y en el SISAME. Los pacientes que con mayor frecuencia acuden a consulta son habitantes de Colotlán. Sin embargo, también se brinda atención a todas las personas de la zona. Ramírez Barreto agregó que en su mayoría son adultos quienes acuden al SISAME. Está más o menos parejo porque estamos hablando de que son 241 hombres contra 318 mujeres, que nos dan 100%. Entonces, si te fijas, la diferencia no es tan importante. Sabemos que la ansiedad se disparó de manera importante. Y esto lo sabemos sobre todo en la necesidad de la atención por consulta el año pasado telefónica, en donde por mucho la ansiedad llevó las consultas. Estábamos hablando en cifras de que se incrementó hasta un 300% la necesidad de atención. La pandemia sí repercutió en la salud mental de las personas, reconoció el entrevistado. Y estos problemas continúan, ya que la pandemia sigue activa. Para Señal Informativa, reportó Gonzalo Vela.